Anita, eres mi amiga, ¿no? Basta, María. Debes bajar el escote. Y tú debes dejarme trabajar. Es nuestro tiempo, no el de la dueña. Dos centímetros. ¿Qué son dos centímetros? Demasiado. Anita, es un vestido para ir a bailar, no para ir a rezar. Con esos muchachos puedes empezar bailando y terminar rezando. Querida, un poquito, un poquito. ¿Bernardo te hizo prometer? ¡Oh, Bernardo! Hace un mes que vine a este país y aún no sé lo que es una diversión. Trabajo aquí todo el día y paso en casa toda la noche. ¿Para qué me trajo mi hermano aquí? ¿Para casarte con Chino? ¿Chino? Cuando veo a Chino no pasa nada. Bueno, ¿qué esperabas que pasara? No lo sé. Algo. ¿Qué pasa cuando ves a Bernardo? Es cuando no lo veo cuando pasa. Creo que les diré a papá y a mamá lo que Bernardo y tú hacen cuando van al cine. ¡Haré pedazos esto! Pero tal vez podrías bajar el escote. El año entrante. No quiero ese vestido. Pues no te lo pongas ni vayas al baile de esta noche. Yo quiero ir al baile. Póntelo. ¿No podríamos teñirlo de rojo? No, claro que no. El blanco es para bebés. Yo voy a ser la única con vestido blanco. Es un vestido muy lindo. ¡Te adoro! ¿Lista, señoritas? Bernardo, entra. ¿Verdad que es muy lindo? Sí, lindo. ¿Eh? Muy bien. Ah, muy hermoso. Oh, entra, Chino. No tengas miedo. Pero este lugar es para mujeres. No te morderemos, al menos por ahora. Chino, vigila bien a María esta noche en caso de que yo no pueda hacerlo. También tú, Anita. Mi hermano me trata como a una niña. Ah, porque mi hermana es una joya muy valiosa. ¿Y qué soy yo? ¿Videocorriente? Bernardo, es muy importante que me divierta mucho en el baile esta noche. ¿Sí? Porque esta noche será el principio de mi vida como a una señorita de América.